Los gatos de cualquier raza en alguna que otra ocasión se pueden encontrar mal y nuestra obligación es ayudar a que su salud se restablezca. Para ayudarte a cómo saber si tu gato está enfermo, en Experto Animal te explicamos los síntomas más importantes para poder averiguarlo. ¡Empezamos! 1. Fiebre Si un gato tiene fiebre, normalmente tendrá el hocico seco y caliente. Con un termómetro se le debe tomar la temperatura anal. Debemos ir con mucho cuidado, ya que no le suele gustar. La temperatura debe oscilar entre los 37,5 y los 39 grados centígrados. Si tu gato se muestra superior a los 39, su estado será febril y su manto perderá brillo. Aquí arriba te enseñamos un vídeo en el que te enseñamos a tomar la temperatura a un gato. 2. Aspecto de la orina y heces Si nuestro gato se siente mal, debemos controlarle la orina, ya que podría tener algún tipo de problema renal o de vejiga. Otro factor muy importante es si el gato orina fuera de su arenero, siendo esta conducta algo inhabitual. Cuando esto sucede, suele significar que tiene problemas en orinar y lo muestra de forma patente. Para saber si nuestro gato está enfermo, también debemos observar sus heces para dilucidar, si son normales o si existe alguna cosa inhabitual. Si nos percatamos que nuestro felino tiene diarrea, mancha sangre o está más de dos o tres días sin defecar, tenemos que acudir al veterinario. 3. Náuseas Si observamos que tu gato tiene náuseas, no te asustes. Los gatos suelen purgarse y para ello regurgitan algunas veces. Sin embargo, en ocasiones tienen náuseas secas sin vomitar. Esto sí que es preocupante, ya que puede tratarse de una obstrucción estomacal o esofágica. En el caso que nuestro amigo felino vomite varias veces durante un día o dos, puede tratarse de una intoxicación o una infección del tracto intestinal e incluso puede ser un problema renal. 4. Ronroneo Si nuestro gato ronronea de forma muy ruidosa, es síntoma de que no se encuentra bien y desea comunicárnoslo para que lo ayudemos. También puede realizarlo mediante maullidos de aflicción, pero esto es más propio de razas muy vocales como por ejemplo los siameses. 5. Mal aliento En el caso que nuestro gato presente un aliento fétido, es posible que tenga problemas renales o dentales. Si su aliento es afrutado, es muy mala señal, ya que puede ser que nuestro amigo felino padezca diabetes. 6. Aumento de la ingesta de agua Si observamos que nuestro felino bebe agua de forma desmesurada, es posible que sea un síntoma de que está enfermo. Puede ser señal de padecer diabetes, alguna dolencia renal o incluso una patología grave. 7. Cambios en el apetito La falta brusca de apetito es una muestra clara de que el gato no se encuentra bien. En estas circunstancias conviene que beba suficiente agua. Si nuestro gato también se niega a beber, debemos acudir al veterinario porque son dos malas señales. En este caso, es posible que esté envenenado, ya que no se atreve ni a comer ni a beber por el tremendo dolor que siente en su estómago. Descubre más sobre la pérdida de apetito en gatos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 8. Excesivo rascado Si un gato se rasca mucho, es una clara señal de que tiene parásitos. Las pulgas son lo más frecuente, pero también existen muchos otros parásitos externos como garrafatas o ácaros. A partir de la primavera, es conveniente proteger a nuestro felino mediante un collar antiparasitario o pipeta. 9. Posturas de un gato enfermo Cuando un gato está enfermo, muestra un estado general de caído. Se puede observar que duerme más que de costumbre. No duerme o lo hace en horarios poco frecuentes. De esta manera debemos controlarle el sueño y si come o no. Además, suelen adoptar posiciones anormales, movimientos raros y pierden las ganas habituales de jugar. Una vez hayas constatado que existe alguno de estos síntomas, debes acudir al veterinario. Además, una visita anual o semestral al veterinario es necesaria para que el profesional chequee al gato y controle su salud. Descubre más consejos veterinarios en la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿ya sabes detectar cuando tu felino no se encuentra bien? ¡Hasta la próxima, expertos!